¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Los que seáis vieja escuela del canal, bueno del canal no pero de parkour sí, reconoceréis esta zona porque esta zona es de las más míticas de parkour de Alicante. Hay una cantidad de muros infinitos, uno detrás de otro hasta la punta arriba. Sí que es verdad que me he encontrado aquí muchos cambios y muchas novedades. Deciros, hoy toca volverse para Almería, acabamos de comer y estamos hechos pedazos. Joey, ¿qué? ¡Almería! ¡My city! Ole ahí, Joey almeriense. Yo siempre. Joey, ¿te has cambiado el DNI? ¿Era almeriense ya? Yo sí, oficialmente estoy empadronado allí, así que técnicamente es como si hubiera nacido ahí, ¿no? O sea, ¿ya no era gallego? ¡Dios! Solo cuando me enfado. Esta es la zona en la cual queremos entrenar y sacar aventura hoy. Una patadita ahí, ¿no? ¿A la valla o al muro? Al muro, al muro. Es que me da la sensación de que va a llegar y la voy a decir a favor. ¡Uh! En esta zona se lleva haciendo parkour muchos años y estos muros están ya... Madre mía, ¿cómo está eso? Venía muy motivado, pero claro, ahora hay que tener miedo porque el más mínimo... Bueno, y no es raro, o sea, ¿qué te puedes llevar? La pareja, fíjate cómo está. Todo que se mueve, todo rajado. A ver el reto, o sea, están todos mal, ¿no? ¡Ah, Dios! No, pero si esto está saliendo... No, si esto está... Literalmente esto está afuera. Encima, esta pared la han pintado, que está muy bonita, pero esta pared antes agarraba y ahora... ¿Qué estás haciendo? No sé, estirando, calentando. Tú no calentas así. Este no es el Alexander que yo conozco. ¡Que salte ya! ¡Salta! Venga, bombeo aquí arriba, pero es que para calentar... Pues mira. ¡Oh! Voy a principio, venga. Yo no tengo fuerza ni para hacer... ¡Yahoo! ¡Ah, pringao que no ha llegado la primera! Ha perdido oficialmente, Alejandro asegura que se retira del parkour. Creo que, aun estando caliente, es un reto complicado, ¿eh? No tanto, ¿eh? A bom... dale. No tanto para ti... Dale una. No tanto para ti. Yo puedo hacer grimpeo, pero bombeo. Dale una bombeo. Es bombeo. A ver si consigo separarme del suelo. Ya hay reto. ¡Espectacular! De verdad que quería saltar. Pero es que hemos comido hace, literalmente, 7 minutos y medio. Y estoy llenísimo. Venga, voy a hacerlo hasta aquí. Que si no, no salto. Si no es tanto, Joey. Ya, es fácil. Sí, sí. Es fácil decirlo. Bien visto. Dios, por Dios. Que no tengo fuerza para saltar. ¿Qué hemos hecho esta mañana? Parkour. Saltar. Correr. Dale tú. Dale tú primero. Llega tú primero. Que haces como un doble salto, es muy raro. Mira, te voy a enfocar solo la mano. Te voy a explicar el truco que tengo de Robocop. Que hago así y me desencajo el brazo. Claro, es que es raro porque... Pon el brazo, pon el brazo. Este es el muro. Entonces, él llega y hace así. Y de repente, antes de bajar, hace como un segundo así. En verdad que haces un segundo salto. Es que cuando estoy así, el hombro como que lo desencajo y me da... Mira, esto es tirado, ¿no? Y si lo desencajo... Es que da grima. Ha estado un salto de CR7. Me siguen, ¿no? Sí. ¡Ese es caliente! ¿Ese es caliente, guato? Yo le he seguido. ¿Y tú? Me hace un TikTok del reto. Me ha gustado. Es grande. Yo le seguiré también ahí. ¿Y tú? Chavales, estaba grabándome el TikTok y en el tercer intento... O sea, lo he hecho dos veces, sabías, pero es que... ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¡Ay, qué pancita! ¡Qué pancita! Mira, golpeadme un poco. Si hago fuerza, puedo... Mira. Oye, que yo realmente soy así, ¿eh? Oye, Joey, ¿tú crees que puedo llegar con las dos manos? Vale. Nada, que no estaba previsto, pero que calentando para el TikTok he llegado muy fácil a una mano. O sea, que vamos a probar darle con dos. ¿Qué es lo que pasa? Que si fallo, me hiriendo pared así, con todo el pecho. Dejo la cámara fija en el muro mientras me graba Joey para el Instagram con el móvil. ¡Hola! Adios, a vos manos es enorme. Eso dijo ella. Ay, lo tenía. Ay, como duele. Tu madre sí que duele. Dios, chaval Ves al torro Vamos Oficialmente Creo que con este reto Se puede decir Que he calentado A ver si os viene el Joey Está bien, ¿por qué empezar? Sí, ¿no? Estaba yo rayado fuera de cámara Porque he dicho ¿Por qué me duele tanto El dedo? Que me duele mucho el dedo Haciendo este bombeo Que no doy ni pata a la pared Prácticamente Y digo, ¿por qué me dolerá? Me quito el zapato ¡Ardilla! 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 ¡Nunca he visto ardilla! ¡Dios! Nunca he visto una ardilla ¡Hola! ¡Oh, sos un gato de ardilla! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, para aquí! ¡Viene, aquí! ¡Sáltame! ¡Ay, qué baja! ¡Ay, mira, qué simpática! ¡Qué flow! ¿A dónde vas, señor? ¿Esto lo que ha hecho? Sí, qué flow ¡Mira, mira! ¡Hola, cosita! ¡Cómo fluye! ¡Cómo fluye! ¡Hola, bichillo! ¿Cómo controla, eh? ¡Hola, qué bombeo! ¡Hola, cosita! Lo bueno es que a la ardilla No se le mueve la valla No A la valla se le mueve la ardilla ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nada, que se va a hacer Todos los muros Al final saltando A ver si sube largo Me parece que me ha hecho caso Aquí tenemos la ardilla Me ha gustado cómo ha hecho parkour Tiene una técnica Impresionante Tiene cara de saltarme encima Sí, parece que se va a tirar Encima nuestra ¡Uy, cómo fluye! ¡Cómo salta! Lo bueno es que no se le mueve Nada a la rama, eh ¿Cómo la llamamos? ¿Antonieta? ¡Mira! ¡Wow! Claro, la podemos llamar Ardian Ardian Como Adrián, pero de ardilla Ardí, sí Ardí Cómo fluye Toma, toma, toma ¿Qué es? Flow Yo sí, pero no la he visto tan en acción Saltando a muros Claro, es que yo nunca había visto Ardillas en persona en general Entonces me parecen muy simpáticas Alex, ¿te das cuenta De la distancia que hay entre los árboles Y cómo ha cambiado de un árbol a otro? Es la da igual Bueno, que va fluyendo de árbol a árbol Tranquilamente Y ahora de ahí pasará otro ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué flow! Vamos a dejar la que si quiera bajas que baje Mira, mira Se acerca un poco, ¿no? A lo mejor piensa que somos amigos Esto va a fallar ¡Oh, qué choqueto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Hola, chula! ¡Hola! ¡Mentira! ¡Eso es mentira lo que acabas de hacer! ¡Vaya grimpeo! ¡Ardi! ¡Increíble! ¡No! ¡Mentira! ¡Eso es mentira lo que está haciendo! ¡Eso es real! Tío, creo que... ¿Qué está haciendo? Es la escalada ¡Dios! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Bro! Ni el quiño, ¿eh? Tío, que ha escalado una pared vertical ¡Ardi! ¡Increíble, eh! ¡Adiós, Ardian! ¡Ardian! Íbamos a ir al coche Pero quiero analizar La pared que ha escalado La ardilla ¡Oh! A ver si puedo Ha escalado Por esta pared Pero estaba Literalmente enganchada O sea, no lo entiendo ¿Se ve que hay agujeritos muy pequeñitos? ¿Pero te das cuenta de lo rápido que subió? Esa es la cosa Que subió Muy difícil y muy rápido No, no, con una facilidad Y una naturalidad No sé, yo he visto ardillas Pero nunca las he visto en acción Haciendo parkour Increíble O sea, no me mato yo aquí Es verdad Ahora sí que sí Vamos a ir al coche A cambiarme de zapatillas Porque como tiro un brazo Con este zapato me parto un dedo ¿Cómo duraría tener una ardillita así en casa, no? ¡Pues no! Ah, bien, vale, vale ¡Pues no! ¿Tú has visto lo feliz que es en el árbol? Este es su sitio Sin demanda no hay negocio ¡Piches! ¿Entiendes? Estamos perdiendo mucho estos últimos meses, ¿no? Yo te iba a regañar ya tal cual En plan ¿Qué dices, bro? Pero no me... Regañar por regañarme Son animales para disfrutarlo aquí en la calle Es que ha hecho exhibición de parkour, bro Sí, nos ha hecho... Ha venido Nos ha hecho una exhibición Sí, así rápida Ha dicho Mirad lo que hago yo Y vosotros no Pero ¿Qué tienen las patas para poder subir una pared vertical? ¿Te das cuenta que ha subido el mismo bombeo que tú? Pero siendo así Partido llevaba ventosa en las manos Bueno Ardi Ha sido un placer conocerte A ver si ahora volvemos a coincidir contigo Porque vamos a volver a entrenar en cuanto tenga los zapatos Pero qué guay, tío Ardi Espectacular Llegamos aquí al mega maletero Que hay muchas casas Regalitos de suscriptores de los eventos Que luego cuando lleguemos al media Los repartiríamos con toda la squad Y estaba rebuscando Y me he encontrado unos zapatos de repuesto Pero que he encontrado un zapato justo Que está regular Pero que es justo el de Hola ¿Qué? Que justo me he encontrado un tenis derecho Que encima es igual Así que change ¿Ves? Ahora tengo un agujero más chiquitito También es que yo Como hace muchos vídeos cayéndose al agua Siempre le doy unos tenis de repuesto Y al final se lo acaba quedando Vamos a ir encima Adiós Iván Hazme una demostración de lo que estás aquí Y ello va Dios Dios, pero ¿por qué te agarras, tío? Quería hacer yo el brazo Pero he dicho Buah, repara mucho Que lo tira alguien primero Pero claro, se ha clavado Así que nada No me esperaba clavarme así Joey, vas tú Como me grabas Dale Adiós Tranquilo Luego quejate, ¿sabes? Dios, a ver Me ha dado un tiro a dominar y todo, ¿eh? Ardy, ¿tú qué opinas? A ver, es que en la prueba me he repalado tanto Y mira que he visto, Iván, que se ha clavado Pero he dicho Va a repalar, me voy a esforzar Y un poco, va, y me caigo de espaldas, tú Sí, es verdad Con un buen brazo, ¿no? Sí Por lo menos Voy a llamar los brazos a esa Prezi que has hecho, ¿sabes? Va, Joey, va Mira, me he quedado aquí Me falta Un palo y medio ¿Me falta? Sí, sí, sí Es una táctica Un palo y medio Me lo has hecho una mano, tío Chavales, es un grimpeo guapísimo Pero es bastante grande O sea, pensaba que era más sencillo Me encantaría llegar rollo sobrado En plan Pam, pam, pam Fui, me ha llegado una mano, tío Aquí he llegado Me he quedado cuajado He tardado Vamos a mejorarlo Acabamos de ver la toma del iPhone Y nos hemos dado cuenta de que Este señor hace la técnica de Ardy O sea No viene y hace Pie Y se agarra Viene Pisa aquí Usa la mano aquí Y se agarra aquí con A algo Pero algo se agarra No sé a qué se agarra Pero algo se agarra Y luego este pie Empuja Y luego la mano otra vez Y la izquierda O sea, que va a hacerlo así O sea, es un grimpeo en el que usa las cuatro extremidades del cuerpo ¡Eh! ¡Sí que se nota! ¿Has visto? Técnica de Ardy Mmm En esta me podría haber enganchado igual Pero quiero llegar muy sobrado para salir rápido Lo voy a intentar hacer ya Porque a pesar de haberme cambiado el zapato Me duele el dedo de los golpes de antes Y cada pata que le doy Es que me hago polvo Yo voy a quedar calculando las leyes de la física Enganchado Si estoy enganchado aquí Me ha costado un 80% de fuerza Tengo medio metro más para arriba Y ya con sus cuentas así matemáticas Lo que no sabe la gente que no salta de aquí Que solo lo ve Es que para saltar hasta ahí Es un 80% de fuerza Pero para ganar este extra Es un 90% No, este es muy duro Muy duro Vamos por ello Voy a por ello yo Voy a por ello Me duele la patada Cuando meto aquí fuerte Me duele el dedo Me duele tío Chavales, evidentemente Si os duele no sigáis Yo es que soy muy cabezón No es un dolor de lesión Es un dolor de un pocoño Un pocoño Hostia Un pocoño he dicho Un pocoño Me he subido bastante Es lo que hace es lo que hace es lo que hace es lo que hace Vamos El Joey me está diciendo A ver si das con una mano ¿Por qué no te enganches? Estoy diciendo Es que Aunque sea por No, para no gastar energía Porque quiero llegar muy sobrado En cuanto he visto que no he llegado a sobrado La he bajado O sea, quiero llegar mejor que antes Ahora sí me ha salido rápido como uno Como Ardy Como Ardy Camina, yo voy al reto Ardy estaría orgulloso Orgullose Estaría orgulloso Si estuviese aquí ¡Ogullose! No sabes lo que es Si estuvieras aquí Está aquí Te está observando Desde uno de los árboles Te está viendo ¿Qué se ha ido? Así Está así en una rama Con una lacrimita Esos son mis traceos Vamos a poner aquí la toma Para que veáis la técnica Que estamos diciendo De mano, pie, mano, pie Porque hasta yo no veo Que soy el que lo hace Y yo no voy pensando en eso Como que quiero saltar Y tocarlo todo Y me sale así Pero es una muy buena técnica Que Joey está aprendiendo Ya la sabía Joey, lleva varios días Como que no me escuchas Cuando me bloqueo Esa es mi manera De aguantar los impactos En la caída Así no me canso Es que en vez de rodar Es que no puedo rodar hacia atrás Es que no puedo rodar A un flip-flag Joey ¡Fuerza! He llegado mucho más alto ¡Olé! Me he notado mucho mejor La técnica de la ardilla Va para adelante Sin la ardilla no llego Ya tenéis que hacer un tutorial De grimpeo, esquinao Cuádruple extremidad Pero Max Puedes poner tutoriales En... En 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Voy a hacer un grimpeo A ver qué cara me pone El señor que está subiendo por aquí Venga, dale ¡Fuah! ¡Qué altura! Venga, dale ¡Ah! Casi ¡Fuah! Salto, ¿eh? No está mal, no está mal De hecho, se la pela Ni una ponedilla, ni nada Un euro ¿Te imaginas qué hacer? Debería hacer algo y no enfriarme Y se va Se menea un poco, ¿eh? Pero, ojo, si salto para arriba En plan... Sí, ahí no se mueve ¡Oh! Mira, lo que se me está ocurriendo Es que lo vamos a sacar aquí Y de aquí salir volando ¡Bua! En verdad es muy grande ¡Bua! Saca tan, saquete un tan, tan, tan Parkour ¡Necesfía las leyes de la gravedad! ¡Oye! No estás mal Esto se llama el lago Ness Muestra el lago Ness Llegar así Anda, a partir de ahora Ah, vale Tío, no lo sabía Y no lo sabías ni tú Esta columna es como rara Porque como está recta para acá Y luego aquí tiene un corte para adentro ¿Tú me harías así? ¿O así? Le tiro y te digo, no sé Es que no lo sé No No te sale, ¿eh? Reacción nula Uy, no te he grabado bien Da igual No quiero probar esto, ¿eh? Venga, arriesga tu vida, dale ¡Uy, no! Es que ha sonado esto en plan Pero claro La valla está Seguimos He llegado a la primera La verdad que no me lo esperaba Y por eso he llegado como una mano Luego dos Me gustaría hacerlo Creyéndome lo que llego a dos manos Para hacer pa, pa, pa Súper rápido Y súper explosivo Pedazo de entrenamiento Por la cara aquí, ¿eh? ¡Uh! Todo problema, ¿no? Nada mal No, no es el Cardenas ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no me llega la flexibilidad ¡Hola! ¡Qué imagen a ver! ¿Lo hace de verdad? La verdad que tiene pinta que hace Sparkur Blood, entrenamiento explosivo Y de muchas cositas Va a hacer, Iván, el rebote Y luego probaremos de parado Lo que de parado es una completa locura Madre mía, cómo salta el Iván, bro Qué locura A ver de parado lo que pasa ¿Duré? Yo vi que se puede llegar a dos manos O me plancho que flipa Seguro que hayas a dos Voy a probado Ahí es lo que pasa El probado es donde Lo de la ropa Da igual Cuando quieras ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me siento josesca, eh Iván, ¿qué opinas de dos manos? Me acabo de quedar en la parra Es que no está grabado Pero me estaba llevando grabando para el Instagram Me voy llegando a dos manos Y fuera de cámara Tú cabreado ¿Qué haces, tío? En plan, perorrio, mosqueado ¿Qué cabrón? ¿Qué haces? Si tú lo haces fácil No, no ¿No lo haces? A mí me duele la cabeza Yo creo que no, eh Ahora nos cuentas por qué duele la cabeza Tú lo sabes No, tío Iván, no mientas porque llegas Me veo llegando estampado Pero no Iván, que vas a llegar 100% Me ha puesto 10 euros Que lo hace la primera No, porque se va a dejar caer Pero de verdad que lo hace la primera No llega Pero ves como no he llegado preparado para O sea, también Has llegado tú mejor Sí, estamos potentes Creo que es momento de enseñar Por qué le duele la cabeza a Iván Sí, porque una imagen vale más que... Vamos a reaccionar aquí en directo, ¿vale? A ver Vale, va bien Un recorrido Se va a enganchar Dios Es que me duele más verlo que sentirlo, tío Pero tío, que... O sea, realmente estás bien Porque estás saltando otra vez Ya, no, no, no lo entiendo Pues por qué era césped Pero has caído O sea, caes con el cuello O sea, me hace un doble rebote el cuello Lo raro es que no me duele el cuello Imagino que... No sé, lo tengo un poco tenso, la verdad A lo mejor luego cuando te enfrías Te va a doler bastante No lo sé, eh O sea, yo no te veo Y me pasas esta toma Y digo, te has lesionado O sea, y tengo un chichón en la cabeza En plan... Y eso que es césped O sea, ¿hay chichón real ya? No, de verdad, eh O sea, si tocas aquí... A ver Pero que tiene chichón Es verdad Si me he mareado Cuando he caído me he mareado Y es que yo lo he escuchado Porque estábamos aquí saltando Y he escuchado como barullo Y digo, no sé si ha sido Un pedazo de salto Una caída Claro, porque el Kevin se ha empezado a reír Y tal, entonces, claro No sabes qué ha pasado Pero me había reventado Yo no me he reído Yo he escuchado pollón Bueno, pero estás bien, ¿no, Iván? Sí Hombre, te has hecho este brazo de parado O sea que más no puede estar Ya Continuamos entrenando La lanzada que ha dicho ante el Joey Es de las lanzadas más grandes Que hay de esta zona Y que es súper mítica O sea, es lo que pasa Con la nueva pared De los pececitos Mira, no sé si lo has oído Pero Mira Ha dicho La que ha hecho Joey ¿Lo has escuchado, no? O sea, yo lo he hecho Sí, sí Te aviso Como no la hagas tú Vas a quedar muy mal No, no, no Iván se ha bugueado En plan Hostia, Joey, ¿no? Mira esto para arriba En plan ¿Dios todo esto? ¿Eh? Esta lanzada le costaba a Ethan Que era Que es Mucho peor que yo Si Y me arregula Si quieres te dejo las mías A ver si es La mía Dios A mí me preocupa Porque hay un pez negro Está bien Pero solo uno Que los normales Tienen nombre Y este no ¿Por qué dicen normales? Pero vas al ¡Ah, tú! ¡Het time! ¡Het time! Que va el Philly ¡Philly! ¡Het! ¡Ah, tú! Está el pie aquí, ¿eh? Pisa ahí, Joey Espera, espera Que se me va a ver el juego Bro, grabamos un intento de lanzada Iván ¿Se puede o no se puede Con esta pared? Yo no puedo ¿Tú no? Yo no puedo Y mis zapatillas son nuevas Bueno, Iván siempre dice Que no puede Y luego puede Así que no me va Dale su respuesta A ver, no es imposible Pero hay que esforzarse Una completa barbaridad Iván, ¿te quieres Esforzar una completa barbaridad? Me voy a esforzar Pero... Pues nos esforzamos Y lo hacemos Tío, el Philly como que Salta sin pensar, ¿no? Que da cosa Mira, como que está Así mirando a nadie Y de repente Echa a correr Y ya está Vale, me asusté Dios ¿Cómo llegas esto? Ah, no he llegado, eh Vale Una mano ahí Con una, pero con dos Es imposible Yo la verdad que Me motiva Ir a dos directamente A una Sé que se hace Pero ya que me esfuerzo Quiero engancharme Y partirme los dominales Con dos manos A ver, hace un momento Estábamos hablando Que a este murro Le queda poca vida Pero es que acaban de quitar Literalmente Esto Dos más Esto así con la mano Y se ha levantado Ah, mejor quitarlo nosotros Que quitarlo saltando Y reventándonos Vale, lo hago Ahora es más grande Ahora es duro, ¿no? Vamos a probar la diferencia Fácil, qué buena Pero no has llegado Con las tres manos La lanzada me rendió Porque he estado haciendo Mucho esfuerzo físico Y un pelín de sangre Por aquí Pero me están encantando El entrenamiento A lo mejor esto No es tanta aventura Como tal Aunque hasta el tema De la ardilla Que ha sido súper top Pero el pedazo de entrenamiento Que me estoy llevando Lanzada, lanzada Lanzada, lanzada A ver, dale Tira Ah, pero porque Hay un poco de trampa No te voy a mentir Que si pone Mira el pie Es justo Nada, es esto Sales volando Prueba el truco Ya verás Listo Mano abierta Ahí, ahí, ahí Vale Bien Chavales Y relectura abierta de mano Primera, primera Tú Iván, dale tú Claro Ah, muy bien Claro Mira lo que lo sujeta Mira Esto Es lo que está sujetando Todos los muros De muros amarillos Yo voy a estar Tú, es tuyo Tú sabrás Pues yo no lo veo tan fácil No entiendo mucho Siempre dice que tal No, a ver, lo que no entiendo Es que esto se te cae encima Ya, ya O sea, no el reto en sí Tío, que hardcore Que esto lo sujeta, bro Es que esto es un chiste Tío, esto es un chiste Ese me gusta, ¿eh? Dios Uy, se me ha ocurrido subir el nivel de esta lanzada Por ejemplo, empezando con retúres de aquí Brazo, colocarte Arriba Lanzada para abajo Vamos a subir el nivel Iván Nada, que me laves, por favor A ver si te gusta este reto Que está muy guapo Llávala Bueno, si me sale, claro He visto ya mirándolo, pero... Vale, eh Vale ¡Vale! ¡Bien, yo, va! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Oh! ¡Eh! No, no ha tocado, no ha tocado No, no, no ha tocado Es un metatarso, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, espérate Que después de cámara pasa una cosa Que creo que es digna de contar Estamos aquí Adiós Estamos aquí entrenando Y leo yo la frase poética Que pone aquí Para mí los besos siempre han tenido Mil sabores Como el tutti-frutti Y de repente dice él Yo recuerdo los besos de mi hermano Vale, y nos reímos En plan, jaja Qué burrada Qué chiste Y me dice No, no, que lo pone ahí Y digo Mentira Quiero preguntar a la gente Si esto es turbio O no es turbio, ¿vale? A ver Primero lo de los besos de sabores Y luego lo primero que les después es Yo recuerdo los besos de mi hermana En mitad de la noche What the fuck Bajaba de la litera de arriba Eran besos dulces What the fuck Besos calentitos Sanadores What the fuck Yo quiero preguntar, chavales Si esto me suena mal A mí y a nosotros Porque estamos muy cansados Todo el día Nada mucho del sol Y tenemos mucho pago encima O si de verdad Es una frase Como que está De una forma expresada Que se puede malinterpretar Yo lo pongo en los comentarios Sinceramente En plan Oye, la verdad que se han expresado Un poco mal Es un poco turbio O A ver, yo lo veo bastante normal Lo que pone Pero bueno Es el caso, chavales Voy a dejar de grabar con la GoPro Estamos sentiendo un poquito más Un poquito de físico La verdad que es una pedazo de tarde Ha costado mucho empezar a calentar Luego de repente Había retos explosivos Luego ha aparecido La ardilla Ardillán Que estará por aquí saltando Que ha sido espectacular Su parkour Luego está la caída de Iván Un entrenamiento explosivo A mí estos tipos de vídeos Me gustan mucho Porque al fin y al cabo Es como yo entreno parkour Cómo mejoro Cómo salto más Y es entrenando así Una, otra, otra Reto explosivo Objetivo nuevo Pam, pam De una manera Te complica la vida Que sea más difícil Y la verdad que lo disfruto muchísimo Sí que es verdad que a nivel de aventura No es tanto Porque estamos entrenando en la calle Y como que no ha pasado Nada espectacular Aunque digo eso Y ha pasado lo de la ardilla Y ha pasado lo de la caída de Iván O sea que al final Es que siempre pasa algo Ya sabéis el lema De nunca se sabe Comando un abrazo muy fuerte Y recordaros que hay vídeo diario Todos los días Y nos vemos mañana Un besito Chao